Y señor queremos agradecer aquí a don Javier por darnos la guita Nos preparamos entonces para la élite Tanto estaba caballero y niño Bueno perfecto amigos televidentes Continuamos, seguimos Por el canal claro de Deporte B Usted prende televisores Los sábados de 9 y media a 12, los domingos de 3 a 6 Ya están listos ahí vea Listos en la línea de partida En la raya de partida En la meta, en la llegada y en la salida Claro que sí Estos chiquillos del mañana, los hombres del futuro Los émulos, los hombres del atletismo El deporte bandera El deporte que se impuso para que el organismo Este sano, limpio y agradable Eso si es bonito Porque usted practica el deporte del atletismo O todos los deportes Y vivirá con cuerpo sano y mente sana Ageno flexionan el cuerpo Ahí está Se concentran y parten, parten, parten En parte, en parte, en parte Salen estos competidores Oiga Salen los hombres Salen las damas Y esto va mixto A triturar pavimento A devorar pavimento En la ciudad de Popayán Vamos a ver Vienen aquí unos atletas Estos son ya más fuertes Recordemos que vamos a tener 3.300 metros Con este 1.460 Estamos a nombre de Juguemoy Supergiro ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Ellos saben que tiene que regularse Porque es bastante fuerte Tranquilo Vámonos suave Que ya comenzaron a quedarse Es el mayor número de atletas Que tenemos en esta cuarta carrera atlética Que organiza El Colegio INE Francisco José de Caldas Con este número 1.460 Yo creo que van a tener un promedio Aproximado de unos 12-13 minutos Para esta carrera En 1468 Ellos son atletas de aquí del colegio INE estamos a nombre de Juguemoy Supergiro ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga En Juguemoy Supergiro INDEPORTES CAUCA Apoyando las escuelas deportivas En todas sus disciplinas Aquí en Popayán Y el departamento del CAUCA Hay uno que se vino con el balón El hombre dijo Pues hermano Atletismo y fútbol 1468 El hombre que viene en primer lugar Estamos pasando aquí por la calle Primera Nos enrumpamos para el barrio del Cadillal Tomaremos hasta la calle 13 Con estos atletas Recordando que dentro de 15 minutos Saldrán los élites En categoría libre Y damas También los estarán Los de la Máster A, B y C En cuanto a damas Y caballeros Miren por aquí Por la carrera 11 Ya por parte del gobierno municipal Arreglando esta calle La famosa calle de la alegría Y estos separadores Porque en el día de hoy También se va a realizar Una competencia ciclística Mire esto es un río de atletas El futuro del atletismo En Popayán Y el departamento del CAUCA Estamos pasando por el centro De convenciones La casa de la moneda Ahí está el hombre De la fotografía del atletismo Nos vamos aquí con la defensa civil Con este atleta Demarcado con el 1113 Ese es el hombre Es el hombre que va en primer lugar El hombre con su Su adera de El colegio Inén Bueno pero ya se viene A ver se viene Un ramillete De 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 atletas En procura de este atleta El demarcado con el número 1113 Ofrecemos disculpas De no poderles dar el nombre Pero es que son tantos los atletas Y es un listado tan grande Recuerde que son 600 Más de 620 atletas Que se han hecho presentes En esta cuarta carrera atlética Que organiza el colegio Inén Francisco José Calda Producción y dirección Del doctor Luis Olardo Fernández Acompañando al hombre Que viene a parte de adelante El profe que va abriendo camino Cuando estamos llegando aquí A la calle Sexta Bueno se quedó El hombre que salió punteando El hombre vino con toda Pero este atleta El 1363 Dice no Yo si me voy con toda Yo voy es para adelante Porque tengo que ganarme Si señor Y el hombre que se vino con todo Es don Harold Pérez 1363 Don Harold Pérez El hombre que representa El colegio Inén Oiga bien acompañado el hombre Aquí con estas dos niñas Haciendo estas tomas Para don Harold Pérez 1363 Bueno el hombre ya también Le picó Ya le faltó gasolina Aprovechar esta bajadita Que tenemos aquí en la carrera 11 Entre octava y novena Por aquí por el barrio Este es el barrio de las Américas Bueno como hacen todos los atletas Descargar Ya están ahí concentraditos Estos hombres Estos señores Estos deportistas En silla de ruedas Así es bonito Párate Y se van los amigos En silla de ruedas Ahí está La competencia de los amigos Ahí los tenemos Efectivamente Tomando los primeros lugares Tomando segundo Tercer lugar Ellos vienen Efectivamente A competir Y a estar ahí Para toda la gente linda De Popayán Y el departamento del Cauca Bueno ya está quedando Don Harold Pérez Está quedando Harold Pérez El hombre del colectivo Pero el hombre dice No Hay que motivarse Animarse Porque tenemos Dos, cuatro, cinco hombres Que lo viene secundando A unos cinco metros Nos vamos para la calle 13 Calle 13 Yo creo que en este puntico Deberíamos de tener De pronto Una Algo de hidratación Con estos dos Ya lo alcanzaron Son tres, cuatro, cinco, seis Hombres los que vienen Para tomar la calle 13 Y nos vamos para El Romboi de la Chirimía A nombre de Júgame Y Supergiro Para qué Giro Cuando tenemos Supergiro Haga su apuesta Su recarga En Juguemos Y Supergiro Tiempo de recorrido Seis minutos Seis minutos Veinticuatro Segundos Seis veinticuatro Para estos atletas Estamos llegando ya para Bueno, oiga Aquí tenemos un juez Eso está bien Porque hay mucha gente Que no toma conciencia De la honestidad Y a veces trata De cortar el camino Con estos dos, tres, cuatro, cinco Se quedó Se quedó el hombre El Inendo Harold Pérez Se quedó Y nos venimos Con dos, cuatro, cinco Pero esto me parece Que son de la escuela De Totoro Los que vienen En este momentico Bueno, allá en la meta Nos los van a identificar Deporte B Acompañando A la cuarta carrera atlética Del colegio Y nos estamos A nombre de Juguem Y Supergiro Para qué giro Cuando tenemos Supergiro Haga su apuesta Su recarga En Juguem Y Supergiro Indeportes Cauca Oiga, y el hombre El cronómetro El hombre dijo Pues yo también Oiga, como llegó el momento De la hidratación Oiga, agüita Agüita para los atletas En primer lugar El 1541 Demarcado Con el número 1541 El número 1540 El 1559 Vamos a tratar de salirlo Hermano Porque ese pedacito Ahí es muy terrible El 1541 Con el 1559 En primer lugar Se quedan los dos hombres Que los venían acompañando Yo creo que estos hombres Vienen desde el municipio De Totoro Para esta cuarta carrera Atlética Que organiza El colegio Somos Deporte Vela Programador Las de los mejores Eventos deportivos Estamos a nombre De Juguem Y Supergiro Para que quiro Cuando tenemos Supergiro Indeportes Cauca Que si apoya Las disciplinas deportivas Estamos también A nombre de Supercasco Lo que necesita Para la seguridad De su moto Y del motociclista En la carrera En la carrera Número 308 Vamos, 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 vamos Abrámonos Entonces, abrámonos Hermano Sí señor Somos Deporte Vela Programadora De los mejores Eventos deportivos Vamos de atrás Hacia adelante Con el número 1564 1564 Que viene en tercer lugar El hombre que viene Con el 1541 Los hombres Que vienen En esta categoría El hombre que viene En primer lugar 1541 Tiempo de recorrido 9 minutos 57 segundos Para este atleta 9.57 Ya llegamos A los 10 minutos Recuerda que en el 20 minutos Estará saliendo La categoría libre En cuanto a damas Y caballeros Y también las máster A, B y C Masculino y femenino Con este atleta 1541 Ya le tomó Unos 40, 50 metros A su perseguidor Televidentes listos Para partir Bueno, parten 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 Ahí están Parten 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 Estos atletas Parten Estos atletas Amigos Televidentes Vea que todos Ahí van Efectivamente Se van ahora Hacia Devorar Para invito Nos vamos Para la meta Don Johnny Nos vamos Para la meta Ahí lo tenemos Llegando a la meta Ahí lo tenemos Dos hombres Listos ahí El número 1541 1541 El 1541 Amigos Televidentes Ahí lo tenemos Y en la segunda posición El 1564 El 1541 En la categoría Juvenil El 1642 El 1644 El 154 El 1845 Efectólican Y casi El 1744 El 1744 El 1744 El 1744 Y긴 Unión El 1844 El 1844 Y paper Gracias por ver el video. 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 Carne Col que queda aquí nomás en la placita campesina. Está Carne Col. En la placita campesina está Carne Col. Oiga, qué ricas carnes deliciosas, frescas de la más alta calidad. Precios especiales. Claro que sí, don Alfonso. El hombre se preocupa por llevar una mejor carne, una carne bien, bien exquisita, bien deliciosa, de la más alta calidad. Carne Col en la placita campesina. Villar y los compadres frente a la entrada de buses de la terminal de transportes. Juegue pool, juegue libre, juegue tres bandas en Villar. Villar y los compadres, Villar y los compadres, porque el Villar también es un deporte. Villar y los compadres. Oiga, aquí el hombre que da ejemplo, mire, en 1900. Un saludo ahí para Julián, para la gente que va a correr los 10 kilómetros, 10 kilómetros. Vamos a tener tres vueltas. Vamos a tener tres vueltas. Venimos de atrás hacia adelante. Vea, el hombre que también viene acompañando. Bastante. Uh, tenemos a San Rita López, la que no se pierde una carrera, la princesa del Palacio de las Flores. Vamos de atrás hacia adelante. Con estas categorías, vamos a alcanzar a los élites. Don Johnny. Dale. Oiga, les cuento. Vamos a tener tres vueltas de 3.300 metros para esta categoría. En cuanto a dama libre, damas de Master A y BC, porque somos deporte de la programadora. Hombre, los mejores eventos deportivos. Estamos, hombre, jugando en Supergiro. ¿Para qué giro? Cuando tenemos Supergiro. De atrás hacia adelante. Tres vueltas para estos atletas. Oiga, el hombre que también no se pierde una carrera. Vea a don Alejandro. Ocho. Definitivamente gente con muchos años dándonos ejemplo. Seguimos de atrás hacia adelante en 1928. Oh, Juanchito. Dios me le bendiga ricamente. El hombre dice, yo también le pego el atletismo. Bueno, en 1931 seguimos alcanzando gente de atrás hacia adelante. Recordándoles que vamos a tener tres vueltas para esta categoría. En 1940. Oiga, gente que le pega duro a esto del atletismo. No importa la edad. Recordemos que viene también, vea, el hombre duro del barrio Bolívar. Estos son los de la categoría de la Master. Pero recordemos que salieron todos, ¿no? Master A, Master B, Master C. Oiga, ella es una de las ganadoras siempre de estas categorías en categoría libre. Vea a don Zapata. El hombre de la CUR. Que no se pierde también una carrera. Ah, estas niñas se quedaron. Sí, señores, 1956, 1956. Ahí viene el hombre duro que no se pierde también una carrera. Ellos son los de la Master. Vamos a buscar la gente del INEM. Tomamos la calle 13 con esta categoría. Las categorías libres. Damas y caballeros, también en la categoría de las Master A, B y C. Recordemos que ellos tienen un promedio de 3 minutos 10 segundos por el hombre que nos representó en Estados Unidos, don Javier Larraondo. El hombre que quedó un segundo allá en los Estados Unidos, don Javier. Él es de la categoría de la Master B. Y estas son las niñas que todavía están dando una vuelta. Mire, el 19-34, 19-34 recibiendo. Oiga, si quiere vámonos de una vez por la de afuera. Seguimos buscando la gente de la élite. Buscando a don San Martín, el hombre ganador de la carrera de Ciudad Blanca. Oiga, yo creo que estos atletas ya dieron una vuelta. Yo creo que ya dieron una vuelta. Veanlo así, señor. Él es don San Martín. Demarcado con el número 18-53. Es el ganador. Sí, señores. Lo que pasa es que como salieron todas y la categoría y ve, pero ya alcanzamos al primero. Él es el ganador de la Ciudad Blanca. Él es don Carlos Andrés San Martín. Bueno, apoyado por Giovanni Banegas. Eso está bien. El hombre que tiene, dice, un récord de 29, 29, 29 y fracción, dice el hombre que tiene. 29 y fracción, don San Martín, don Carlos Andrés San Martín, que viene del departamento del Meta. Eso sí está bien. Vamos a hacer moñonas. Vea, el 13-83, el hombre que ya dio casi una vuelta en la silla de ruedas. Recordemos que ellos salieron 20 minutos adelante. Dijo don San Martín que lo que es el hombre se gana todas las carreras habidas y por haber aquí en la silla de Popayam. Estamos a nombre de Júca, mi super giro. ¿Para qué giro cuando tenemos super giro? Oye, y don San Martín lo está alcanzando. Don San Martín lo se está dejando, muchachos del colegio INEM. Estamos a nombre de Deportes Cauca, que se apoya a la escuela de formación y todas sus disciplinas en Popayam y el departamento del Cauca. Super Casco, todo lo que necesita para su moto y para la seguridad del motociclista en Super Casco. Carrea 17, número 308, ahí en el barrio La Pandiguando. Oiga, estos niños por lo menos es una sola vuelta para ellos, no importa, hay que darla, hay que darla. Acompañando. Oiga, qué problema, tranquilo. Bueno, esos son gajes del oficio. Gajes del oficio aquí con don Carlos Andrés. Carlos Andrés San Martín del Departamento del Medio. Vamos a completar la primera vuelta, la primera vuelta con el primero de la categoría élite, con don Carlos Andrés San Martín. El hombre ganador, no nos cansamos de reiterar, ganador, vino por primera vez a la ciudad de Popayani, ganador de la carrera atlética a Ciudad Blanca. Ahora dice el hombre que se va a ganar la carrera de esta, del colegio Inén Francisco José de Caldas. Ya tenemos la 1.152, ella dice, no importa que llegue de última, pero voy a llegar. Estamos a nombre del mejor restaurante de la ciudad de Popayani, Don Churrasco. Recuerde que con su almuerzo ejecutivo, usted va a encontrar un granizado. Oiga, estos atletas élite, ellos siempre piden el agua, no solamente para tomarlas, sino sencillamente para colocarlas sobre sus piernas. Carnecol, las mejores carnes frescas a los mejores precios. Carnecol, la bola negra, la carne de cerdo, la carne de res, el exquisito pescado y el pollo, delicioso, delicioso pollo en carnecol. Estamos ubicados aquí nomás en la placita campesina, carnecol de Colombia. Cuando piense en mercar, cuando piense en carnes, piense en carnecol. Las mejores carnes, mejores precios, exquisito pollo, exquisito y delicioso pescado. Claro que sí, carnecol. Ferre, eléctricos, construcasa, materiales eléctricos, cableado, estructurado, iluminación en general. Taladros, pulidoras, herramientas, abrasivos, materiales hidráulicos, ferretería en general. Ferro, eléctricos, construcasa, calle cuarta, 16, 17. Cuando piense en construir, piense en ferroeléctricos, construcasa, calle cuarta, 16, 17. Aquí en los semáforos del barrio La Esmeralda, ferroeléctricos de don Andrés y doña Mercedes. Ellos entregándole todo en ferretería a los mejores precios. Ferroeléctricos, construcasa, teléfono 8381415. Sí, amigos televidentes del canal, claro, oiga, porque el deporte del Villar también es un deporte. Vaya, juegue pool, juegue dos bandas, juegue tres bandas, juegue todo lo que usted desee con toda su familia aquí. Villar en los compadres, Villar en los compadres. Aquí no más, frente a la terminal de transportes está Villar en los compadres. Vaya hoy domingo, el sábado. Cualquier día que usted esté con un ocio creador, usted quiere utilizar el ocio creador. Vaya aquí no más a Villar en los compadres para que pase un rato agradable frente a la terminal de transportes. Villar en los compadres, juegue pool, juegue tres bandas o juegue con su familia libre. En Villar en los compadres, don Alfonso y sus empleados le tienen las mejores carnes. Las mejores carnes en carne col, carnes frescas a los mejores precios, la bola negra, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de falda, el exquisito pescado y el delicioso pollo. Carne col que queda aquí no más en la placita campesina está carne col, en la placita campesina está carne col. Oiga, qué ricas carnes, deliciosas, frescas de la más alta calidad, precios especiales. Claro que sí, don Alfonso, el hombre se preocupa por llevar una mejor carne, una carne bien, bien exquisita, bien deliciosa de la más alta calidad. La carne col en la placita campesina. Villar en los compadres, frente a la entrada de buses de la terminal de transportes, juegue pool, juegue libre, juegue tres bandas en Villar. Villar en los compadres, Villar en los compadres, porque el Villar también es un deporte, Villar en los compadres. Oye, por el otro costado tenemos la carrera, la carrera de ciclismo. Bueno, han recortado algo los dos hombres que vienen en la parte de atrás, primero y segundo. A don Carlos Andresa Martín. Vámonos despacio, tranquilo. Ojo, ojo con el embrague, señor. En la producción y dirección del doctor Luis Eduardo Fernández, Cámara, Pilar López, Johnny Solarte, Juan Martínez. El lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez. Y quien les habla, Orlando Solarte, les desea las más ricas bendiciones del Dios de lo alto. Acompañando a Carlos Andresa Martín, el hombre que viene desde el departamento del Meta. Porque somos deporte, ve. Un paso fuerte que trae. Bueno, el hombre también le ayuda a su estatura. Cada zancada del hombre es un metro, metro y medio que el hombre tiene. Oiga, qué problema con estos automóviles y motociclistas que se meten. Bueno, pero de todas maneras agradecemos a la Policía Nacional por su acompañamiento a esta cuarta carrera atlética que organiza el Colegio Inén Francisco José de Caldas. El hombre en la carrera Ciudad Blanca tuvo un promedio de 33.2. Vamos a ver cuánto logra obtener en esta carrera atlética. De pronto es un poco más pistera, decía él en la entrevista que le hicimos en la carrera de la cual fue ganador. El segundo lugar fue Don Juan Juan Cardona, que en el día de hoy lo estamos extrañando porque el hombre se fue para la ciudad de Cali a correr el día de mañana. Vamos, vamos, porque el hombre viene fuerte. Esta es la bajadita donde los atletas por lo general tratan de que su cuerpo descanse. Sencillamente descuelgan todos sus músculos. Tratan de tomar algo de aire y fuerza. ¡Vamos! Don Carlos Andrés Martínez, estamos a nombre de Juguemos y Superkiro. ¿Para qué Kiro cuando tenemos Superkiro? Haga su apuesta, su recarga en Juguemos y Superkiro. Su dinero al instante en cualquier parte de Colombia. Tenemos una visión de 1.500 metros y no aparece ni el segundo ni el tercero respectivamente. A esta gran carrera atlética. Oiga, y los de la categoría de los Master A.V.I.C. también han pasado ya rápido porque no los hemos podido tomar desde la parte de atrás con este muy buen atleta que viene desde el departamento del Meta, Don Carlos Andrés San Martín. Paso redondo, paso fuerte, un paso modelo. Que el hombre va comiendo, va comiendo pavimento. En esta, nos vamos para la segunda vuelta, nos vamos para la segunda vuelta. Vamos a llegar aquí a la calle 13. Oiga, con esa confusión de los carros, el hombre estaba tomando mal. Eso me hace acordar el año pasado cuando un atleta que vino desde la capital de Nariño, de Pasto, estaba tomando una vía que no correspondía. Ya vamos a llegar al puesto de hidratación con Don Carlos Andrés San Martín, del departamento del Meta, el hombre que está corriendo por Don Giovanni Banegas. Y Deporte B, acompañándolo. Vamos a ver, yo creo que les ha tomado algo de distancia porque ya no vemos, a ver, tenemos una visión de mil metros. Así tiene razón. Yo creo que tenemos que unos 300 mil, no, es que sencillamente no aparecen allá en la carrera 11. Cuando nosotros ya vamos a tomar la carrera 17. Lo que quiere decir que les está tomando una ventaja de unos 7, 8, 8 cuadras a los hombres que vienen en la parte de atrás. Para toda la gente que nos llama, estamos en la carrera atlética, la cuarta carrera atlética que organiza el Colegio Francisco José Caldas, el INEM. Con Don Carlos Andrés San Martín, del departamento del Meta. Ya llegó el hombre de la aprovisión, la aprovisión para Don Carlos Asendra Martín. Nos vamos por la parte de afuera. Nos vamos por la parte de afuera. Somos Deporte B, la programadora de los mejores eventos deportivos. Oiga, la gente de las categorías, de las máster se están quedando. Ya comenzamos a tomar gente desde la parte de atrás. Estas son las niñas que corren, que van a correr la libre. Pero bueno, dice, ya los animó cuando vemos a Don Carlos Andrés San Martín. Entonces comienza todo el mundo a tomar vitamina, a tomar ánimo para irse hacia la...